Nosotros podemos recaudar para poder hacer nuestras obras y actividades en la comunidad. Se puede ver que la gente como que estaba necesitada de poder compartir momentos en eventos especiales. Sí, la verdad que es muy especial porque después de venir de este año de pandemia, donde todo el mundo estuvo encerrado, igualmente nosotros nos pudimos reinventar a través de la degustación que se hizo de forma que en la casa toda la gente pudiera tener esa caja de vino y eso. Y disfrutar también de la degustación. La verdad que esto es un éxito en el sentido de que la gente ha podido salir, ha podido compartir qué es lo que tiene lo lindo de nuestra degustación, que la gente se reencuentra nuevamente. Como ya es costumbre, todo lo recaudado en la degustación de vino se vuelca hacia la sociedad a través de aparatos ortopédicos o becas para aquellos estudiantes, ya sea en los pasajes o algo que necesiten. ¿Cómo se toma eso? Que la sociedad pueda participar y aportar su granito de arena a través de su presencia en el evento en sí. Y sí, colaborando siempre con nosotros. La sociedad entera ya nos conoce, ya es como marca registrada. Rotary Mercedes Oeste ya tiene su clásica degustación de vinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!